Música 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 Por la rutina, porque lo llego todo se olvida Cuando empiezas a la tierra, la grima Esto no se acaba, esto no termina Que no prendan las luces, que sigan, que sigan, que sigan No sé, no sé, si demostramos que damos otro rato Y si no quieres seguir, esperamos hasta aquí No sé, cuando empiezas a la tierra Y así que sigan, que sigan. Y así que sigan, que sigan, que sigan Si, cuando, sí, cuando atin, si, cuando unyan Sigo en el silla la tienda, ¿qué pasa con tu belleza? Llegate, llame, 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 llame en el silla, llame, 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 llame Qué pasa aquí, que pasa aquí, si me gustan los pies más pronto más que en un sentido perfecto arreglamos el camino y quiten los zapatos para que siga bailando Gracias por ver el video.